era 15 mil pesos semana y el hijo que ya no robaba que si robaba antes en verdad robado porque si yo le digo que era serio no era serio un policía blanco yo lo conozco y él le dijo al comandante que él iba a emprestar el fusil para que matara a ellos cuando el comandante estaba preso allá y él lo soltó el comandante y él le hizo un añanamiento el comandante y él encontró armas de fuego chaleco y de todo el comandante y él aceptó cuando a la esposa de mi hijo le dieron un tiro que sabe quién se lo dio cuando estamos en el hospital él le apretó los pies a ella y le dijo no fue el comandante que le dio el tiro no fue el comandante que le dio el tiro porque el comandante está en la vega porque es amigo mío y habla conmigo y él sabe que lo dijo alante mí alante mí en el hospital es amigo mío y yo habló con él pero no fue que le dio el tiro tú me dices que tu hijo ya estaba tranquilo que antes él delinquía y antes era un delincuente verdad no voy a tapar eso hoy con un dedo y en qué circunstancias tienen que matar él está en la boca de espalda en una esquina la entrada en un cañón que no tienen no tiene salida y por acá ellos vienen y están aquí los policías mencionan el chino yo tengo el video aquí cuando los policías dicen chino yo tengo aquí polanco porque polanco quería que quería salir de él porque no le daban ya no había beneficio ya no había beneficio porque ya y nos tracaban si él andaba robando yo lo veis y si él andaba robando dice que fomente el cambio de espalda no mentira todo tiro de eso de espalda lo tengo aquí la sociedad dominicana está en su peor etapa en materia de inseguridad ciudadana y en el peor de los casos hemos caído el punto más elevado de lo que es la incertidumbre bastante preocupante el gobierno está acorralado y fruto de estar acorralado está aplicando medidas superficiales coyunturales en el peor de los casos está tomando medidas corto plazista improvisadas ahora qué está pasando el pasado gobierno que representó el pld aplicó una política que en un momento dado la calificamos como una política de exterminio este gobierno la criticaba mientras era oposición hoy la aplica qué significa esto acá que estamos amplificando los errores del pasado la sociedad dominicana brota sangre por la cuatro esquina y eso como digo bastante preocupante si usted pensará analizará porque los gobiernos no se van a las causas subyacente de fenómenos de la delincuencia y si se van a las consecuencias les más fácil un quis gobierno aplicar lo que es un tiro elimina un delincuente o a un supuesto delincuente a tener que invertir a las raíces históricas de lo que es el fenómeno de la delincuencia y esos elementos ya citado las causas que generan consigo que el fenómeno pueda amplificarse como está ocurriendo hoy en día en la sociedad dominicana si usted se preguntará por qué hemos caído el punto más elevado de entender que estamos ante la sociedad del miedo la sociedad del terror de la incertidumbre de la paranoia de la desesperación no es la primera vez que aquí he dicho lo planteado que asumiendo la importancia me limitaré el título solamente a lo que un momento dado escribió en una de sus más importantes obra la sociedad del miedo las características que inciden para que una sociedad pueda caer en ese punto del miedo está la incertidumbre la desesperación y la angustia hoy el pueblo dominicano vive la angustia vive la desesperación entonces en pocas palabras la incertidumbre se ha adueñado de la población dominicana los delincuentes a fuerza a base de sangre y fuego le han quitado derechos al hombre de trabajo a la mujer honesta y ese hombre de trabajo esa mujer honesta ha tenido que eliminarse a sí mismo hábitos no porque quiere sino porque la delincuencia se lo ha quitado se lo ha robado nos han quitado derechos y los gobernantes el pasado y el presente han sido culpables de ese nivel elevado de degradación que hoy arrastra a la población dominicana yo puedo entender como digo el elemento número uno acá es la delincuencia el problema número uno donde la delincuencia ha roto todos los límites moralmente permitidos en la sociedad dominicana y que no sólo le compete a un ex gobierno enfrentarlo sin embargo estamos atravesando por una de esas peores crisis que es una crisis estructural que incluye el sistema judicial la familia la sociedad como tal y el gobierno como núcleo esencial para enfrentar el fenómeno de la delincuencia y en eso el gobierno ha fracasado y ha recurrido en un error garrafal que más adelante le explicaré lamentable tener las comparaciones son tediosa odiosa por demás pero ocasiones vale la pena tener que hacerlo porque nuestro país se parece mucho a un episodio bastante oscuro y desgarrador a lo que se vio en un hermano país chile claro aquí digo lo siguiente marcando distancia actores coyuntura pero me limitaré a lo que se vivió en chile y porque se le bautizó como la carreta de la muerte o la carretera de la muerte que fue un episodio bastante desgarrador una de las políticas más mortífera que dictadura pudiera aplicar para acabar con los opositores que recorrió tanto el norte como el sur de chile posterior a instalarse esa funesta dictadura de augusto pinochet estamos hablando para 1973 a raíz de ese funesto golpe de estado contra yende y de ahí se aplicó ese tipo de política de exterminio y generaba muertos aquí muertos allá eso está pasando en la república dominicana con la cantidad de muertos de los dominicanos que están siendo víctimas de la fatal delincuencia y los errores lo estamos pagando con creces si no vean acá la muestra adelante porque atracan matan una gente para quitarle unos tenis van allí los policías lo llenen por camino negocian y los sueltan eso nuestra placa para que no para que para ningún lado para caliente a la zona y nada está rebelde con la delincuencia aquí porque uno que trabaja está que tiene miedo y todo para uno sabe poder andar en la calle y trabajando uno y los chelitos que uno pica a veces los quite otro de pendejo pero nada hay que darle duro esta delincuencia ya ciudadana la ciudadanía está cansada estamos acostumbrados a eso ya así hay forma que el gobierno tiene que hacer más fumar fuerte más fuerte delincuente la sociedad dominicana fruto de estar acorralada yo puedo entenderla fíjense entiendo que fruto del punto elevado más extraordinario de la delincuencia la sociedad quiere que les resuelvan que la delincuencia no siga haciendo y deshaciendo lo que le da su bendita gana lo asimilo lo entiendo porque todos de una u otra forma hemos sido víctima de este fatal flagelo como decía en el pasado bueno si usted va a pensar o analizará qué tan fácil es entender utilizar un disparo y matar a un presunto delincuente quien inauguró esa etapa en la república dominicana y porque los posteriores gobiernos la replican como digo amplifican porque estamos ante autoridades mediocres a falta de ideas a falta de una real política criminal integral de estado el fenómeno tiende a recrudecerse y que como digo las consecuencias son funestas catastróficas y serias y sobre todo los de abajo los pobres mamá y papá que salen a trabajar y las clases medias cómo se le ha disparado cómo ha cambiado la calidad de vida a tener una zozobra de vida por la delincuencia y que el gobierno siendo oposición criticaba lo que el pld hacía para enfrentar el fenómeno el pld fracasó y este ha fracasado y la muestra es estar acorralado recurre a los errores de pasado y me explico mire aquí he hablado con relación a lo que fue la policía nacional varias etapas una de su más importante etapa la novena 1936 2 de marzo mediante decreto 1523 a seis años de instalada la funesta dictadura de trujillo una figura de importancia acá no trujillo sino el primer jefe de la policía en ese entonces miguel ángel román hijo que sale de las entrañas de las fuerzas armadas no de la policía que le prometió miguel ángel román hijo a trujillo cuando lo ponen como jefe de la policía primer jefe de la policía en su novena etapa le cito nueve veces el año 1936 bueno jefe usted podrá estar tranquilo vamos a garantizar la paz eso ciego la tranquilidad a qué precio al precio de ser una máquina asesina y represiva a ese precio porque quienes eran los delincuentes para la dictadura bueno eran los opositores al régimen pero eso queda la psique de muchos posteriores jefes de la policía incluyendo el primer jefe de la policía que se sale de las entrañas de la policía escuchen el primer jefe que sale de las entrañas de la policía para 1958 el coronel Soto Echavarría le siguió los pasos a lo que ya planteaba miguel ángel román hijo en el 36 hoy se repite la historia en desgracia yo soy de lo que digo el gobierno está acorralado el pueblo está acorralado el pueblo está frustrado está desesperado tiene temor y es legítimo el temor que tiene el pueblo lo que no es legítimo que el gobierno siga fracasando y aplicando medidas como digo superficiales coyunturales disfrazadas improvisadas eso no es legítimo y aplicando los errores del pasado la misma radioquimioterapia desde los tiempos de Trujillo hasta lo más reciente el PLD matar presuntos delincuentes yo soy de lo que digo maten mil y las causas que genera la delincuencia le va a tirar cinco mil pero ningún gobierno quiere irse ahí porque tiene que cambiar el estatus quo de este país y nadie se atreve ningún gobierno entre ese estatus quo está variar el modelo económico que tenemos un modelo económico excluyente pero incluye a una minoría que lo tiene todo y eso este gobierno lo sabe él está consciente pero no quiere enfrentarlo y viene con un discurso populista a los delincuentes que se entreguen o lo vamos a enfrentar cuánto han matado en los últimos días y sigue la delincuencia en nuestro país y no aprenden todavía la lección siguen emulando lo que el PLD hizo que fracasó y por eso ustedes están fracasando en garantizarle más sagrado derecho que tiene ser humano y derecho a la vida y usted tiene dos ahí hay señor Ten y hay chubasques que han fracasado caen en la categoría más elevada de lo que es la mediocridad humana veamos usted es la seguridad ciudadana aquí ¿cómo va a estar la delincuencia? dígame lo que hay en problema aquí no se puede salir yo empiezo a hacer mi diligencia temprano para las siete de mi casa porque no se puede salir usted por su vida cuando sale de su casa desde que me levanto es que yo no salgo así nada yo primero estoy igual adelante a ver si me va a dar un tiro entonces la delincuencia no es verdad que ha bajado entonces pero en dónde con cuáles números cuáles son los números si no se puede salir no hay forma de sobrevivir en este país ¿qué llamarlo le hace usted a la autoridad? que ponga cartel en el asunto que la gente no puede estarse trancando a las seis, a las siete de la noche porque no hay seguridad lamentablemente no sabemos si podemos sobrevivir de donde queda para diciembre o en un mes como este deben de reforzar más la seguridad no hay que reforzar nada porque yo estaba para allá abajo y se andó a traco ayer y eran las seis de la tarde y fueron a un colmadón a la una y acabaron con todo el mundo no hay forma ¿el nombre su nombre? Máximo Martínez gracias ¿cómo es usted la delincuencia? hay mucho atraco aquí más atraco hasta ahora hay que atraco ahora que antes teme usted por su vida cuando usted sale de su casa claro yo no puedo salir de noche a la calle porque ya a las siete aquí en la calle ¿cómo fue? ya a las siete de la noche usted tiene que estar comprando la cena para trancarte para tu casa no puedo salir más de ahí ya ¿cuál es el llamado que usted le hace a la autoridad? que resuelve este problema que ponga una gente es la policía que resuelve este problema entonces todos los ladrones no están pagando ¿entiende usted que están haciendo demasiado atraco a diario? claro demasiado ok que no es como se dice como con una imaginación que están haciendo la gente no me está diciendo que la cosa mejor yo estaba en peor en diciembre va a poner peor ahora entonces para usted la delincuencia no ha bajado? no nunca ha bajado es fácil que jueguen que no protejan porque entonces tú matas a un ladrón y llega a pagar algo nuevo o un atracador o lo que sea teme usted por su vida cuando sale de su casa adiós todo el mundo anda con temor anda con temor la gente ya se tranca temprano para estar al día con nuestras noticias análisis y comentarios no dudes en suscribirte a nuestro canal de youtube Miguel Beato y activar la campanita de notificaciones